Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento, le hemos avanzado hace unos momentos, le hemos dado un avance informativo acerca de la búsqueda que se realiza en la capital de la república de un supuesto narco laboratorio, el periodista Nelson Sorto está ubicado en la colonia de Manuel y hay allanamientos, adelante Nelson Muchas gracias, Ariel Acáceres, compañero de control principal de hable como habla Televisión Digital, como usted pueda ver esta operación que ha iniciado hace ya varios tiempos por parte de la Fuerza Nacional de Amaras y Pandillas de la Fuerza de Seguridad Antimara y Pandillas también la Policía Militar de Orden Público por supuesto que la Policía Nacional ya tienen ubicado un supuesto narco laboratorio aquí en esta colonia en Manuel la colonia en Manuel que en este momento tiene ya esta ubicación de este narco laboratorio acá en este sector de la capital de la república una zona estratégica una zona donde usted tiene que conocer perfectamente bien las líneas de conducción para poder llegar hasta esta zona pero que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Policía Nacional, Policía Militar pues ya tenían ubicación después de un análisis trabajo de investigación que han realizado con tiempo anticipado y han llegado hasta este lugar donde ya han encontrado el narco laboratorio y por supuesto tienen ya varias personas detenidas aquí en este sector al norte de la capital de la república podemos observar todo el movimiento que en este momento se realiza la espera que ya los fiscales den la orden para hacer la extracción de todo lo que han encontrado acá dentro de esta habitación y al fondo también en el solar donde tenían ubicado este narco laboratorio aquí en el sector de la colonia en Manuel salida a Olancho en la capital de la república hay varias viviendas aquí en este sector como se puede apreciar bastante esparcidas las viviendas una de la otra pero lógicamente que acá se conoce inclusive hay una una hacienda con bastante ganado aquí frente donde la policía está resguardando esta vivienda donde se supone que está el narco laboratorio y donde también han capturado algunas personas que estaban al momento que hacen el allanamiento en esta vivienda en este sector a la salida de Olancho de la capital de la república hay varias motocicletas que podemos observar en frente de la vivienda lo poco que se puede observar hasta este momento hay plásticos una carreta baldes donde supuestamente ocupaban para hacer algunos vaciados en este trabajo que realizan o en esta operación que realizan las personas que se dedican a hacer este tipo de situaciones ilícitas en nuestro país ahí al fondo se puede observar la vivienda una persona que también suponemos que suponemos que era la que estaba aquí en la casa dos personas que supuestamente estaban acá en esta vivienda y esta vivienda se puede observar que es de recién construcción especialmente la parte del techado como se puede ver en las imágenes de José Oseguera que se puede detectar que recién ha sido construida esta vivienda también a la par de otra vivienda pequeña completamente de madera quizá de unos cuatro por cuatro la dimensión de esta vivienda que está a la par de esta casa donde se ha encontrado este narco laboratorio que tendremos ya más detalles con las autoridades de la fuerza nacional de antimaras y pandillas que son los que han hecho este trabajo junto a la policía militar del orden público y también la policía nacional lo que le estaba explicando que contigo o cerca de esta vivienda donde han encontrado este narco laboratorio también hay otras casas y nos imaginamos que esta carretera este camino continúa hacia arriba deben de haber más viviendas inclusive aquí hay una una hacienda bastante ganado bastante ganado que a esta hora ya lo tienen listo en este corral para el ordeño de mañana repetimos la fuerza nacional antimaras y pandillas la policía nacional y también la policía militar han encontrado un narco laboratorio aquí en el sector de la colonia en Manuel salida a Olancho ya está completamente asegurada la zona donde han encontrado este narco laboratorio y están ya trabajando esperando la autorización para poder sacar todo lo que han encontrado como pruebas de convicción y continuar con el trabajo que corresponde a la investigación al encontrar este tipo hacer este tipo de hallazgos en estos sectores de la capital de la república de esta forma pues el tram hay también encontrados también armas en esta zona ya tendremos un poco más de detalles inmediatamente ahora mismo tendremos más detalles de este trabajo que han realizado la FENAN ya oficial que más detalles se conocen sobre que más detalles se conocen sobre esta situación sobre este narco laboratorio que se ha encontrado aquí en este sector de la colonia en Manuel así es buenas tardes la fuerte operatividad que tiene la fuerza nacional antimara y pandilla junto a la policía nacional y la policía militar del orden público esta tarde ha sido descubierto un largo un narco laboratorio en este sector de la aldea Tusterique colonia en Manuel aquí en Comayabuela en donde ha sido desarticulado este narco laboratorio ahí se capturaron a dos miembros de la Mara MS-13 conocidos con los nombres de Saúl Osmin Valladares Espinosa de 34 años de edad alias Pitota también se capturó a Denis Aurelio Espinosa Carrasco de 36 años de edad alias Chacal a estas personas se les ha decomisado dos armas de fuego de uso prohibido tipo fusil AK-47 una picadora para procesar marihuana también se les ha decomisado dos balanzas y un sellador para procesar la droga 13 vistes de droga donde se encuentran supuestas piedras de crack también se les ha decomisado aproximadamente 50 paquetes de libras en libras de supuesta marihuana estas personas han sido descubiertas mediante una acción de inteligencia y vigilancia que han realizado los cuerpos de inteligencia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas junto a los demás entes de seguridad del estado como es la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público ellos van a ser remitidos a los juzgados capitalinos acusados por el delito de tráfico de drogas y porte ilegal de armas esta ha sido una lucha que ha hecho la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas contra estos miembros de estructuras criminales que se dedican a realizar este tipo de ilícitos solo este lugar donde está el narco laboratorio han allanado o se hizo alguna inspección en las diferentes viviendas que están cerca a esta zona donde en este momento tienen las dos personas detenidas las operaciones continúan vemos que vamos a a ver donde más puedan estar más personas involucradas la operación está en curso y hasta este momento es lo que podemos informarle ahora ya dan la autorización para poder sacar lo que han encontrado dentro del laboratorio o para la destrucción completa que es lo que prosigue una vez que se encuentra un narco laboratorio donde se hacía la procesación de la droga este procedimiento este procedimiento lo vamos a realizar junto con los fiscales de la fiscalía de microtáfico del ministerio público en donde ellos realizan toda la inspección y se va a verificar todo lo que existe dentro de esta vivienda es un proceso largo que desde hasta este momento comienza porque se tendrá que inspeccionar todo lo que hay dentro de esta de esta casa la arma que han encontrado ¿qué tipo de armas son oficial? se han encontrado dos AK-47 esta arma es de uso prohibido así también se ha encontrado munición de un arma de 5.56 también se decomisó munición de 7.62 y también tenemos dos proyectiles de munición antiaérea de 20 milímetros este tipo de de armas son las que estos miembros de la Mara MS-13 tienen en su interior de esta casa los capturados ya tenían antecedentes penales es la primera vez que son detenidos ¿cuál es la situación de ellos? esto los tramos verificando porque recuerde que esta captura se ha dado hasta ese instante y es el grupo de análisis de la Fuerza Nacional Antimaxi Pandillas que nos dará este tipo de detalles ¿cuál me repite los nombres y los alias de los capturados oficial? así los detenidos son Saúl Osmin Valladares Espinosa de 34 años de edad alias Pitota y también se capturó a Denis Aurelio Espinosa Carrasco de 36 años de edad alias Chacal estas dos personas pertenecen a la estructura criminal Mara MS-13 y han sido capturadas hoy aquí en este sector de la colonia en Manuel ¿y el lugar donde estamos ubicados? aquí es la colonia Manuel y estamos ubicados en la aldea esto se llama Tusterique aquí le llaman Tusterique y es parte de la colonia en Manuel de Comayagüela muchas gracias oficial de la Fuerza Nacional Antimaxi Pandillas con esta operación de impacto que han ejecutado hace unos minutos aquí en esta colonia en Manuel donde deja la captura de dos supuestos miembros activos de la Mara MS-13 a quienes han decomisado dos armas de grueso calibre y por supuesto que les han desarticulado este narco laboratorio donde operaban desde hace algún tiempo compañeros este es nuestro informe de último momento a través de Hable Como Habla Televisión Digital junto a Marlon Osvaldo Barabona y José José Guerra retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital